Bueno, acá tenemos la moto, pongo el hidráulico de una tonelada y media colocado, esta es la forma que yo uso, estoy medio incómodo porque pongo los proyectos también, estamos metaproyectos para los clientes, por suerte y gracias a Dios hay un canal ahí la voy. Ahí está el hidráulico colocado, agarrado de cuadro y agarrado de cuadro, pues al tirañar me hace la fuerza para él. Bueno, de frente ya la tenemos, a dos dedos, yo siempre le calculo dos dedos acá y cuatro dedos la rueda de atrás levantada. Ahora queda el frente, está torcida para el lado derecho, digamos. Ahora vamos a desarmar lo que es la horquilla, una vez que tenemos la horquilla afuera la vamos a laburar con la prensa, sería esta prensa. Todos tenemos una prensa, ¿no? Así que, pueda ser cualquiera. Entonces, vamos a desarmar lo que es la hora que es la horquilla. Y ya está. 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 Y ya está.